El amor del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo transmite su señal Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM Dios está aquí, está aquí Es tan cierto como el aire que respiró Es tan cierto como las mañanas se levanta el sol Es tan cierto como que le canto y me puedes oír Dios está aquí, está aquí Es tan cierto como el aire que respiró Es tan cierto como las mañanas se levanta el sol Es tan cierto como que le canto y me puedes oír Me puedes sentir a tu lado en este mismo instante Le puedes sentir dentro de tu corazón Le puedes contar ese problema que tienes Jesús está aquí, es tan cierto como el aire que respiró Es tan cierto como que le canto y me puedes oír Es tan cierto como que le canto y me puedes oír Es tan cierto como que le canto y me puedes oír Vamos a orar la cuaresma de San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Defiéndonos en la batalla Se nuestro amparo contra la perversidad Y las acechanzas del demonio Reprimele Dios Pedimos suplicante y tu príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno con el divino poder A Satanás y a todos los espíritus malignos Que andan dispersos por el mundo Para la perdición de las almas Amén Amén Sagradísimo corazón de Jesús Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Letanía a San Miguel Arcángel Señor Ten piedad de nosotros Cristo Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Miguel lleno de la gracia de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, perfecto adorador del Verbo Divino, ruega por nosotros. San Miguel, coronado de honor y de gloria, ruega por nosotros. San Miguel, poderosísimo príncipe de los ejércitos del Señor, ruega por nosotros. San Miguel, portastandarte de la Santísima Trinidad, ruega por nosotros. San Miguel, guía y consolador del pueblo israelita, ruega por nosotros. San Miguel, esplendor y fortaleza de la Iglesia militante, ruega por nosotros. San Miguel, honor y alegría de la Iglesia triunfante, ruega por nosotros. San Miguel, luz de los ángeles, ruega por nosotros. San Miguel, baluarte de la verdadera fe, ruega por nosotros. San Miguel, fuerza de los que combatan por el estandarte de la cruz, ruega por nosotros. San Miguel, luz y confianza de las almas en el último momento de vida, ruega por nosotros. San Miguel, socorro seguro, ruega por nosotros. San Miguel, nuestro auxilio en todas las adversidades, ruega por nosotros. San Miguel, mensajero de la sentencia eterna, ruega por nosotros. San Miguel, consolador de las almas que están en el purgatorio, ruega por nosotros. San Miguel, a quien el Señor encomendó recibir las almas después de la muerte, ruega por nosotros. San Miguel, príncipe nuestro, ruega por nosotros. San Miguel, abogado nuestro, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor. Cristo, escúchanos, Cristo, atiéndenos. Ruega por nosotros, glorioso San Miguel, príncipe de la iglesia de Jesucristo, para que seamos dignos de alcanzar sus promesas. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, santificanos con una bendición siempre nueva y consenonos por la intercesión de San Miguel, la sabiduría que nos enseña a juntar riquezas en el cielo y a cambiar los bienes del tiempo presente por los bienes eternos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Un Padre nuestro en honor a San Gabriel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Un Padre nuestro en honor a San Miguel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Un Padre nuestro en honor a San Rafael. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloriosísimo San Miguel, jefe y príncipe de los ejércitos celestes, fiel guardián de las almas, vencedor de los espíritus rebeldes, amado de la casa de Dios, nuestro admirable guía después de Cristo. Tú, cuyas excelencias y virtudes son eminentísimas, dígnate a librarnos de todos los males, a todos nosotros que recurrimos a ti con confianza. Y es que por tu incomparable protección ganemos cada día más en la fidelidad en servir a Dios. Dios, ruega por nosotros, bienaventurados San Miguel, príncipe de la iglesia de Jesucristo, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración. Oración. Dios todopoderoso y eterno, que por un prodigio de bondad y misericordia para la salvación de los hombres, escogiste como príncipe de tu iglesia al gloriosísimo Arcángel San Miguel. Haznos dignos, te lo pedimos, de que seamos preservados de todos nuestros enemigos, a fin de que en la hora de nuestra muerte, ninguno de ellos nos pueda inquietar, y que se nos conceda introducirnos por él, en la presencia de tu poderosa y augusta majestad, por los merecimientos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Consagración a San Miguel Arcángel. Oh, príncipe nobilísimo de los ángeles, valiente guerrero del Altísimo, celoso defensor de la gloria del Señor, terror de los espíritus rebeldes, amor y delicia de todos los ángeles justos, mi directísimo Arcángel San Miguel, deseando yo hacer parte del número de tus devotos y siervos, a ti hoy me consagro, me dono y me ofrezco, y me pongo a mí mismo, a mi familia, y todo lo que me pertenece debajo de tu poderosísima protección. Es pequeña la ofrenda de mi servicio, siendo como soy un miserable pecador, pero tú engrandecerás el afecto de mi corazón. Recuerda que de hoy en adelante estoy debajo de tu sustento, y debes asistirme toda mi vida, y alcanzarme el perdón de mis muchos y graves pecados. La gracia de amar a Dios de todo corazón, a mi querido Salvador Jesucristo, y a mi dulce Madre María Santísima, alcánzame los auxilios que me son necesarios para obtener la corona de la eterna gloria. Defiéndeme los enemigos del alma, especialmente a la hora de la muerte. Ven, oh Príncipe gloriosísimo, asísteme en la última lucha, y con tu arma poderosa, lanza lejos, precipitando a los abismos del infierno, al ángel quebrador de promesas y soberbio, que un día postraste en el combate del cielo. San Miguel Arcángel, defiéndanos en el combate, para que nos perezcamos en el juicio supremo. Amén. Oración a María Reina de los Ángeles. Oh Augusta Reina de los Cielos, y Señora de los Ángeles, pues habéis recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de la serpiente infernal, dignados de escuchar benignas las súplicas que humildemente os dirigimos. Enviad las santas legiones para que bajo vuestras órdenes combatan a los demonios, donde quieran reprimir su audacia y los persigan, hasta precipitarlos al abismo. Quien como Dios, santos ángeles y arcángeles, defendernos y guardarnos, oh buena y tierna Madre, vos seréis siempre nuestro amor y nuestra esperanza. Oh Divina Madre, enviad los santos ángeles para defendernos y rechazar al demonio, nuestro mortal enemigo. San Miguel, ruega por nosotros, San Rafael, ruega por nosotros, San Gabriel, ruega por nosotros, santos ángeles custodios, rueguen por nosotros, todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Se desata en el cielo una batalla, San Miguel contra el mal es vencedor, con su espada arroga fuego al enemigo, es mi arcángel, mi guardián, mi protector. Quien contra Dios, nadie contra Dios, quien como Dios, nadie como Dios, Principados, potestades se destruyen, poderoso, invencible es nuestro Dios. Nada temo, la victoria está conmigo, es mi escudo, mi guardián, mi protector. Quien contra Dios, nadie como Dios, nadie como Dios, Nadie como Dios. Nos corresponde ahora hacer la novena a los arcángeles, hoy en el noveno día, por la señal de la Santa Cruz, de nuestro enemigo, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oración de fuego al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de los fieles y llena con tu gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios, Altísimo, Fuente Viva, Fuego, Caridad y Espiritual Unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el Prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tus palabras. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú nuestro guía y puesto bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Que por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y que en ti, Santo Espíritu, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Oración inicial Dios Todopoderoso y Eterno, bendito y alabado seas por toda la eternidad, que todos los ángeles y los hombres que has creado te adoren, te amen y te sirvan. Dios Santo, Dios Fuerte, Dios Inmortal, y tú, María Reina de los Ángeles, medianera de todas las gracias, Todopoderosa, en tu oración. Recibe bondadosamente la oración que les dirigimos a los arcángeles y hazla llegar hasta el trono del Altísimo para que obtengamos la gracia, salvación y auxilio. Amén. Y las intenciones para esta novena y también para la cuaresma son todas las intenciones que ustedes día a día han pedido a los santos arcángeles y especialmente a San Miguel. pedimos por el fin de la pandemia, pedimos por la paz de Venezuela y el mundo entero, por la conversión de los pecadores, por nuestros hermanos inmigrantes, por las personas que están necesitadas de trabajo y de alimento. Pedimos por los niños, por los jóvenes y por los ancianos, por las cárceles, por los ancianatos, para que Dios nos provee tanto en la parte espiritual como en la parte material y nos encomendamos a todas sus intenciones. Oración a San Miguel. San Miguel Arcángel, tú eres el príncipe de las milicias celestiales, el vencedor del dragón infernal. Has recibido de Dios la fuerza y el poder para aniquilar por medio de la humildad el orgullo de los poderes de las tinieblas. Te imploramos, suscita en nosotros la auténtica humildad del corazón, la fidelidad inquebrantable para cumplir siempre la voluntad de Dios, la fortaleza en el sufrimiento y las necesidades. Ayúdanos a subsistir delante del tribunal de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel Arcángel, tú eres el ángel de la encarnación, el mensajero fiel de Dios. Abre nuestros oídos para captar los más pequeños signos y llamamientos del corazón amante de nuestro Señor. Permanece siempre delante de nuestros ojos. Te imploramos para que comprendamos correctamente la palabra de Dios y la sigamos y obedezcamos y para cumplir aquello que Dios quiere de nosotros. Haznos vigilantes en la espera del Señor para que no nos encuentre dormidos cuando llegue. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Rafael, Arcángel, tú eres el mensajero del amor de Dios. Te imploramos y eres nuestro corazón con un amor ardiente por Dios y no dejes que estas heridas se cierren jamás para que permanezcamos sobre el camino del amor en la vida diaria y venzamos todos los obstáculos por la fuerza de este amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ayúdenos, hermanos grandes y santos, servidores como nosotros delante de Dios. Protéjanos contra nosotros mismos, contra nuestra cobardía y tibieza, contra nuestro egoísmo y nuestra avaricia, contra nuestra envidia y desconfianza, contra nuestra suficiencia y comodidad, contra nuestro deseo de ser apreciados. deslíguenos de los lazos del pecado y de toda atadura al mundo. Desaten la venda que nosotros mismos hemos anudado sobre nuestros ojos para dispersarnos de ver la miseria que nos rodea y poder mirar nuestro propio yo sin incomodarnos y con conmiseración. Clave en nuestro corazón el aguijón de la santa inquietud de Dios para que no cesemos jamás de buscarlo con pasión, con trisión y amor. Busquen en nosotros la sangre que nuestro Señor que se derramó por nosotros. Busquen en nosotros las lágrimas de su reina vertidas por nuestra causa. Busquen en nosotros la imagen de Dios destrozada, desteñida, deteriorada, imagen a la cual Dios quiso crearnos por amor. Ayúdenos a reconocer a Dios, a adorarlo, amarlo y servirlo. Ayúdenos en la lucha contra los poderes de las tinieblas que nos rodean y nos oprimen solapadamente. Ayúdanos para que ninguno de nosotros se pierda y para que un día gozoso podamos reunirnos en la felicidad eterna. Amén. Amén. San Miguel, lucha a nuestro lado con tus ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. San Rafael, lucha a nuestro lado con tus ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. San Gabriel, lucha a nuestro lado con tus ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. Amén. Amén. Vamos a hacer todo la oración de protección a los arcángeles. santos arcángeles milagrosos, a quienes Dios ha puesto para nuestro amparo, no permita que la instrucción familiar se desuna, denos su protección ante todo mal y peligro, inunde de amor el corazón de quien sufre en soledad, enséñale el camino hacia la espiritualidad y el encuentro con el Señor. Socorran al necesitado y al enfermo. Alejan todo el mal que pueda acechar. Nunca permitan que nuestras vidas se llenen de oscuridad, que el amor por nuestras familias y Dios jamás se devanezcan. Y alejen con sus alas la envidia, la insidia y el desaciego. Amén. Jesús, 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 es el nombre que mi corazón clama, que mi lengua proclama, es sus nombres. Jesús, Jesús, es el nombre de un pueblo redimido, que canta agradecido a quien murió en la cruz. Jesús, Jesús, Jesús En este momento vamos a hacer la corona angélica de San Juan. Jesús, 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 es el nombre de un pueblo redimido, que canta agradecido a quien murió en la cruz. Tu favor, tu fortaleza nos defienda y tu virtud nos esfuerce en todos los días de nuestra vida, y especialmente en el trance terrible de la muerte, para que defendidos por tu poder del infernal dragón y de todas sus acechanzas, cuando salgamos de este mundo, seamos presentados por ti, libres de toda culpa ante la Divina Majestad. Oh, glorioso Príncipe San Miguel, acuérdate de rogar por nosotros al Hijo de Dios ahora y siempre, para que seamos dignos de sus promesas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, 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 y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Corona Angélica de San Miguel, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por intercesión del glorioso Arcángel San Miguel, y del celeste Coro de Serafine, suplicamos al Señor nos haga dignos de una llama de perfecta caridad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por intercesión del glorioso Arcángel San Miguel, y del sagrado Coro de los Tronos, infunda el Señor en nuestros corazones, un espíritu de verdadera y sincera humildad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuarta salutación. Por intercesión del glorioso Arcángel San Miguel, y del coro celeste de las dominaciones, quiera el Señor concedernos la gracia de poder dominar nuestros sentidos, y corregir las pasiones depravadas. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quinta salutación, por intercesión del glorioso Arcángel San Miguel, y del celeste coro de las potestades, dígnese el Señor, librar nuestras almas de las acechanzas y tentaciones del demonio. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por intercesión del glorioso Arcángel San Miguel, y del coro de las admirables virtudes celestiales, no permita el Señor que caigamos en las tentaciones, sino que nos libre de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Séptima salutación. Por intercesión del glorioso Arcángel San Miguel y del coro celeste de los Principados, dígnese Dios llenar nuestras almas del espíritu de verdadera y sincera obediencia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Octava salutación. Por intercesión del glorioso Arcángel San Miguel y del coro celeste de los Arcángeles, quiera el Señor concedernos el don de la perseverancia en la fe y en las obras buenas, para que podamos conseguir la gloria del paraíso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Novena salutación. Por intercesión del glorioso Arcángel San Miguel y del coro celeste de todos los ángeles, dígnese el Señor concedernos que nos guarden en la presente vida mortal y después nos conduzcan a la gloria eterna de los cielos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un Padre nuestro a San Miguel, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la muerte, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Un Padre nuestro en honor a San Gabriel, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Un Padre nuestro a San Rafael, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Un Padre nuestro a nuestro ángel custodio, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Oh, mi potente y sempiterno Dios, que con un prodigio de bondad y misericordia para la salvación de todos los hombres, elegiste por príncipe de tu iglesia al gloriosísimo San Miguel Arcángel. Te suplicamos, nos hagas dignos de que con su benéfica protección, nos libre de todos nuestros enemigos, para que ninguno de ellos nos moleste en la hora de nuestra muerte, sino que seamos conducidos por él a la presencia de tu divina majestad. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer los gozos a San Miguel Arcángel y vamos a responder, librarnos del eterno mal. Pues soy quien las almas pesa de Dios en el tribunal. Librarnos del eterno mal a quien devoto os confiesa. Librarnos del eterno mal. La angélica perfección siempre fue tan elevada que nació allá entronizada, dando a Dios adoración. Pues soy de tan noble empresa, San Miguel el principal. Librarnos del eterno mal. Primer ministro de Dios, sois con excelencia tanta que al cielo y a la tierra espanta, lo mucho que podéis vos, pues dicha tal interesa. ¿Quién tiene abogado tal? Librarnos del eterno mal. Soy militar sin igual, del escuadrón más sagrado, gobernador y privado de la corte celestial, pues vuestro amparo no cesa contra la guerra fatal. Librarnos del eterno mal. Cuanto determina el cielo, vos lo ejecutáis también. Y siendo por nuestro bien, se adelanta a vuestro celo, y pues la gloria. Librarnos del eterno mal. Dios os dio en sus jerarquías el imperio universal y vara de general en todas sus monarquías. Y pues tanto empleo expresa, que es tanto vuestro caudal. Librarnos del eterno mal. De aquel que está aprisionado, en sus culpas y pasiones, rompe Miguel las prisiones, si os tiene por abogado, y así suelto de la presa de su enemigo mortal. Librarnos del eterno mal. Vos, al que os llama, lleváis, por este mar inconstante, dándole guía bastante al puerto donde habitáis. Y pues la inmortal pavesa, aspira a luz inmortal. Librarnos del eterno mal. Para claro testimonio de que el infierno se aterra, cuando hace San Miguel guerra, cae a sus pies el demonio, sus plantas rabioso besa, aquel dragón infernal. Librarnos del eterno mal. Pues soy quien las almas pesa, de Dios en el tribunal. Librar del eterno mal, a quien devoto os confiesa. Librarnos del eterno mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Vive, 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 Jesús, el Señor. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oh, glorioso príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino. Eres nuestro admirable guía y conductor, brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana, líbranos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a ti. Asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros.